Música Nosotras labramos la tierra, cultivamos nuestro café y somos madres por naturaleza protectoras, por lo tanto madres que cuidamos el medio ambiente como si fueran nuestros hijos. Beneficiamos sin agua porque nosotros hacemos flotes en los cafés y hacemos selecciones. Al final hacemos un secado lento, escogemos nuestro café a mano y nosotros vendemos nuestro café. Somos una unidad producida o familiar enfocados en el tema de la conservación, de producir cafés especiales. Fuimos ganadores del proyecto Valleín Municipios. Tenemos la tienda escuela en el municipio de Argelia Valle. Ofrecemos cursos, talleres, ofrecemos nuestros productos en nivel local. Hacemos mucho empalme e integración generacional con mi hijo. Yo hago de todo, encuesto, trillo, selecciono, preparo un café, soy barista, pues no certificado, pero soy barista de tostador y catador. ¡Gracias!